Hey que tal amigas y amigos de YouTube, hoy estamos aquí con un nuevo video para el canal hoy tengo aquí en mi mano un teléfono Samsung que está en modo de recovery esto suele pasar muy común, más de lo normal entonces lo que la gente no sabe es cómo quitarlo es muy fácil, esto se pone cuando se oprimen unas teclas, a lo mejor fue accidental o porque no sabían qué pasaba si le apretaba esas teclas pero bueno, mucha gente lo que hace aquí es apagar su teléfono, darle en power off para entrar a esa función lo único que tenemos que hacer es darle a botón de power o a cualquier otra opción, es la misma, yo lo voy a hacer para que vean que así no se tiene que hacer no pasa nada si ya le apretaron, simplemente se nos apaga nuestro teléfono pero cuando lo queremos volver a encender, como pueden ver ahorita que cargue se nos va a volver a poner donde mismo entonces algo que pues lógicamente es un poco molestoso pero es muy fácil de quitar, no ocupan ni moverle a los botones ni a las opciones donde dice robot system no, es la primera, le tienen que dar al botón de power y su teléfono se empezará a reiniciar y una vez hecho esto, su teléfono va a trabajar y funcionar normalmente esperemos a que prenda como ven aquí ya no sale lo del telcel, esto quiere decir que ya nuestro teléfono va a iniciar normalmente pues bueno gente, eso fue todo por este video no olviden suscribirse y dar su buen like hasta la próxima